¿Cómo están mis queridos amigos? Siempre es un placer platicar con ustedes. Hoy es viernes 3 de diciembre del año 2021. Mi nombre es Redi Yescas y estamos en el noticiero La Verdad de Oaxaca, este periódico digital que busca generar conciencia en las personas, hablar con claridad sobre lo que nos está sucediendo y tomar la responsabilidad de cada uno, tanto sociedad como gobiernos, asociaciones civiles, personajes de todo tipo, tienen que hacerse responsables de sus acciones. Sobre esto estaremos platicando hoy en este programa. Iniciamos con cinco notas de talla internacional para que sepamos qué está pasando en el mundo. Del otro lado del mundo, entre Japón y Estados Unidos, acusan que no se van a quedar al margen en caso de que China ataque a Taiwán. Apuesto a que no sabías eso, que hay tensión política que se puede convertir en una guerra entre China, Japón y Estados Unidos. La razón es esta, si China ataca a Taiwán, entonces no se van a quedar cruzados de brazos ni Japón ni Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues es que han aumentado estas tensiones porque el presidente Xi Jinping, que es el presidente de China, busca hacer valer los reclamos de su soberanía como país contra la isla gobernada democráticamente, que es Taiwán. Mientras que el gobierno de Taipei dice que quiere la paz, pero se va a defender si es necesario. Así que en este preciso momento se cocina una posible guerra en esta zona. Francia considera otorgarle cierto grado de autonomía a la isla de Guadalupe. Resulta que la isla caribeña francesa de Guadalupe se ha visto sacudida por disturbios relacionados con la pandemia del coronavirus y huelgas que han puesto de manifiesto añejas frustraciones sobre la desigualdad con el territorio continental francés. Resulta que el ministro del gobierno francés está pensando en darles un poco más de libertad a esta colonia británica. Guadalupe utiliza el euro, tiene estrechos vínculos políticos con Francia, por supuesto, porque es una colonia, es una isla gobernada por Francia, pero resulta que el problema estriba en que las restricciones de Francia respecto a las vacunas de coronavirus no se han podido satisfacer en la isla de Guadalupe y por tanto se están revelando. Así que dice Francia vamos a darles un poco más de autonomía, un poco más de libertad a fin de que no se genere un conflicto mayor. Y mira penosamente cómo están las cosas en el mundo que podría en cualquier momento detonar una guerra en cualquier país y nosotros ni nos enteramos. Ucrania teme una invasión de Rusia y le pide a sus aliados acciones rápidas para detenerlo. Lo que estamos viendo son imágenes de esta zona del norte de Europa y ya rumbo a Ucrania y también en Rusia, donde este lunes los aliados de Ucrania tienen que reaccionar porque Rusia ha puesto alrededor de 115 mil efectivos en torno al país de Ucrania, así como en Crimea, la península ucraniana anexionada por Moscú en 2014 y en los territorios controlados por los separatistas en el este del país. Así que al ver Ucrania que se acercan más de 114 mil soldados rusos, dice, oigan, ¿qué está pasando? Rusia nos quiere invadir y está pidiendo que reaccionen. En las últimas semanas Estados Unidos y la OTAN, que es organización de países, y la Unión Europea también han expresado su preocupación por los movimientos de tropas rusas en torno a Ucrania temiendo una posible invasión. ¿Se imaginan si se desata una guerra en esta parte del país donde participen Rusia y Estados Unidos? Pero esto es lo que está sucediendo en el mundo y nosotros en Cuenca. Oigan, esta nota la voy a compartir. Nosotros no somos católicos ni profesamos la fe católica, pero es información general. El Papa Francisco Bergoglio, el Papa argentino, condena la esclavitud y la tortura en los campos de migrantes. Mira esta imagen bastante fuerte donde él está saludando de mano a uno de los migrantes. El Papa Francisco pidió este viernes, el día de hoy, abrir los ojos frente a la esclavitud y la tortura que sufren los migrantes en los campos, haciendo un paralelo con la Segunda Guerra Mundial durante su visita en Chipre. Interesante es que esta es la segunda visita de un Papa a esta comunidad, a este país, a Chipre, que en realidad es una isla poblada especialmente por cristianos ortodoxos. Esto tras la visita realizada por el Papa Benedicto XVI en el año 2010. Por cierto, este es el viaje número 35 desde su elección de Francisco Bergoglio en 2013, el Papa argentino, quien ahora quiere llamar la atención sobre el tema migratorio hacia esta comunidad, hacia esta isla de Chipre y en la zona donde se está creando una tensión muy fuerte por el tema de las migraciones. Oye, este otro tema parece más bien chisme internacional. Fíjate que la CNN, una de la cadena más importante de noticias de los Estados Unidos, le suspendió a Chris Cuomo toda participación en sus noticias, lo estamos viendo en pantalla. Estos son dos hermanos. Uno es Andrew, que es el político, y el otro es Chris, que es el periodista. Bonita mancuerna de estos muchachos. Pues resulta que este señor Andrew Cuomo fue acusado de agresiones sexuales, tiene 11 acusaciones de agresiones sexuales, ex gobernador, fíjate, este señor tuvo que dirimir, ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que fue acusado por agresiones sexuales a principios de este 2021. Ante esta situación, su hermano, del que estamos hablando ahorita, este señor Chris Cuomo, empezó a asesorar al equipo de publicidad de su hermano y a darles tips y hacerle conectes, decirle cómo tienen que hacerle para controlar publicitariamente los daños por las acciones de su hermano. Cuando CNN se da cuenta que este periodista está ayudando a ocultar, a manipular una información que es ya judicial, una acusación, 11 acusaciones de abuso sexual contra este ex gobernador, que por cierto, allá brillan por esto, ¿no? Se acuerdan cómo también Arnold Schwarzenegger cuando fue gobernador de California tuvo acusaciones por abuso sexual, bueno, pues aquí también y en Nueva York. Por haberlo ayudado, la CNN le dijo, tú ya no puedes trabajar aquí, moralmente estás descalificado y vas para afuera. Que así se hiciera en México, nada más por estar ayudando a los parientes a ocultar sus fregaderas, pero no, México es totalmente diferente, pero ya, de allá viene esta noticia que sí me llamó la atención y además la comparto con ustedes. Vámonos ya pues a leer sobre Oaxaca, ¿qué caramba está pasando en nuestro bello estado? Pues voy a comenzar haciéndote saber que los futuros maestros de nuestros hijos en Oaxaca, otra vez fueron a apoderarse de la caseta de San Pablo Huitzo, mientras que el gobierno estatal y federal, cruzaditos de brazos, viendo cómo llegan estos zampones a robarse el dinero de las casetas. Un grupo de normalistas se movilizaron en valles centrales, tomando el día viernes la caseta de peaje de San Pablo Huitzo. Ahí están las imágenes muy claras, donde llegaron en al menos tres unidades del transporte público a este tramo carretero y para pedirle dinero a los automovilistas, una cuota voluntaria, sin que nadie los mueva, sin que nadie ponga orden. Estás oyendo, gobierno estatal, gobierno federal, ¿dónde está la policía, la Guardia Nacional? Brillan por su ausencia, caramba. Bueno, pues esto fue lo que sucedió esta mañana, mientras que se le pregunta al director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Francisco Ángel Villarreal, ¿qué pasa con estos normalistas? ¿Qué están pidiendo? Y dice él, no sabemos qué quieren, se les han dado cumplimiento a todos sus caprichos meramente, lo de caprichos lo dije yo, se les han cubierto todas sus demandas, dice el Yepo, entonces ¿para qué quieren? ¿Por qué siguen peleando y además tomando casetas? Voy a saludar a nuestros amigos de las redes sociales, doña Blanca Silva, muy buena tarde, gracias por mantenernos informados toda la semana, igualmente bendiciones para usted y para todo su equipo de trabajo. Doña Blanca, siempre un honor contar con usted aquí en nuestro programa. Armando Sosa Sosa, saludos, lo veo en USA, me da mucho gusto que las ambulancias que donó Japón, las ambulancias que donó Japón a Oaxaca, que mucha falta hacen, he visto que cobran muy caro un traslado, eso está interesante, si pudieras enviarnos más información, vamos a preguntar qué sucede con este asunto, y sí, un transporte de ambulancia no baja de mil pesos en la ciudad de Oaxaca, y eso que es chiquitita, pero bien, haciendo mención de cómo el gobierno japonés donó algunas ambulancias para Oaxaca. Bien, con estos comentarios retomamos la información, gracias por compartirla. También el día de hoy en Oaxaca se convirtió en un caos, porque otra vez estos señores que no tienen oficio ni beneficio y les importa un cacahuate, que Oaxaca está en caos, vial, volvieron a saturar Oaxaca de bloqueos, me refiero al SUA, STAUO, y este guapo, en realidad son los sindicatos, los principales sindicatos que trabajan al interior de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Mira qué curioso, Universidad Autónoma, independiente, entonces qué carambas hacen fuera de su universidad a bloquear las calles de Oaxaca, y ¿sabes por qué? ¿Sabes qué están pidiendo? Que el rector de la universidad, el actual rector, pues que no termine su periodo, que ya lo destituyan, que lo quiten porque no les gustó, quieren uno a modo, alguien que sí les tape sus tranzas, o que no haga tanta tranza, el caso es que nomás no les gustó, y Eduardo Bautista Martínez, quien es actualmente el rector de la UABJO, pues dicen que está en la cuerda floja, la realidad es que no, porque aquellos que se encargan, el consejo universitario que se encarga de definir las elecciones, nos hacen saber que va a terminar el 2021 sin problema, siendo el rector de la mal llamada máxima casa de estudios, y que además las elecciones son hasta el 2022, así que no estén dando latas, señores, de estaú, este guajo y suado, váyanse por favor a guardar en su universidad, suad, váyanse a guardar a su universidad y dejen de molestar al resto de los ciudadanos que nada, pero nada tenemos que ver con sus problemas, con su falta de capacidad para resolverlos, con su poca inteligencia para poder resolver un problema que les compete a ustedes, dejen de molestar al resto de los ciudadanos en Oaxaca, si alguien opina lo contrario, este es un foro abierto para que expresen públicamente lo que desean, desde luego que sí, siempre y cuando no haya insultos, no haya provocaciones por temas de tipo racial, ningún tipo de discriminación, por favor opinen libremente, mi perspectiva es que no tendrían que estar bloqueando nadie, porque además están cometiendo delitos. Voy a otro tema, las operaciones interinstitucionales, como la Sedena, busca ahora inhibir acciones delictivas en Oaxaca, van a salir de los cuarteles y se van a poner a chambear directamente en los municipios de Oaxaca, y ¿cuál crees que es el peor de todos? Un saludo a López Jarkín, que se gana la medalla al presidente municipal, que ha permitido que el índice delictivo en su municipio se vaya hasta las nubes. Me refiero a Santa Cruz, Jojocotlán, donde destacan los señores representantes de Sedena, que hay un alza inusitada en la incidencia delictiva en Santa Cruz, Jojocotlán. Sobre esta situación informan los señores de la Sedena, que van a salir a través de operativos en coordinación con policías federales, estatales, Guardia Nacional, fiscalías de la República, del Estado y de la Marina, lo dijo el comandante de la octava región militar, el general de división Cruz Eduardo Vega Rivera, que estábamos viendo en pantalla. El jefe militar señaló que este programa ya está establecido en algunas entidades del país como Guerrero, donde tienen un gravísimo conflicto por temas de delincuencia organizada. Y bueno, se ha logrado sustituir la siembra de marihuana y la amapola por productos alimentarios. Y este mismo programa se va a llevar a cabo en Oaxaca. Esperemos con éxito. A ver si logran entrar a la zona de los triquis. Allá se siembra amapola a diestra y siniestra. No es ningún secreto para que nadie se asuste las cosas como son. Pero este programa que tiene el gobierno federal a través de la Sedena pretende ayudar a que estas regiones, que no han sido favorecidas económicamente, cambien sus cultivos de amapola, de marihuana y otros cultivos por productos alimenticios. Y junto con esto, operación de patrullaje desde la Sedena para, desde la línea militar, pues, para poder bajar el índice de delitos. Que suceda, que ocurra y que tenga éxito, porque sí lo necesitaba. Ahí te va otro temita. Fíjate que la Fiscalía de Oaxaca se dedicó a buscar 16 personas reportadas como desaparecidas. Pero, ¿dónde crees que los estaban buscando? En los centros penitenciarios de Oaxaca. En efecto, le brindó acompañamiento al colectivo Oaxaqueños Unidos exigiendo justicia en las labores para dar con el paradero de 16 personas que habían sido reportadas como desaparecidas. Pero se trabajó en los centros penitenciarios de Oaxaca. Resaltan, por supuesto, Santa Catarina Joquila, Tehuantepec, Tanibet, Iñahuatlán de Porfirio Díaz. Esta búsqueda se dio del 27 al 30 de noviembre. Insisto, con el colectivo que se llama Oaxaqueños Exigiendo Justicia, con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, juntos se pusieron a hacer esta búsqueda para encontrar a aquellas personas que, dadas por desaparecidas. Desgraciadamente, no tenemos informe de que hayan encontrado a nadie. Pero ese es el trabajo que realizaron del 27 al 30 de noviembre. Bueno, ahora vamos a otro giro. Ya encarrilados hacia la gubernatura del Estado de Oaxaca en el 2022, que es el año electoral en el que se va a escoger el nuevo gobernante de Oaxaca, el Partido Revolucionario Institucional ofreció una conferencia de prensa el día de hoy, donde se reunieron, pues, los principales precandidatos o aspirantes a la candidatura para el gobierno del Estado de Oaxaca. Estamos viendo al centro de esta imagen al licenciado Biel Pérez Magaña, quien, por cierto, fue candidato a la gubernatura en la época de cuando terminó su gobierno, Ulises Ruiz Ortiz, 2011, y se hizo acompañar de la secretaria Claudia Silva, que se encuentra a su derecha de Biel, y además vemos en imagen a Eufrosina Mendoza Cruz, y a Mariana Nazar Piñeiro, que ellas dos están levantando la mano también para ser candidatas rumbo al gobierno de Oaxaca, y tres varones, que son los que más resaltan en este proyecto. Te puedo citar a Francisco Ángel Villarreal, que va de camisa azul, y a Germán Santibáñez, que lleva una camisa a cuadros color rosita. Esto fue lo que dijo el licenciado Biel Pérez Magaña respecto al proceso electoral que se va a dar en el dos mil veintidós. Hoy queremos informarles que hemos tenido a bien invitar a cuadros distinguidos de nuestro partido, parte de ellos, debo aclarar, en un primer saque hoy estamos reunidos para agradecer el interés por participar en la próxima asamblea número 23, donde me he permitido invitarles a que podamos construir las mejores propuestas. Estoy seguro que estaremos informando mañana pasado sobre la agenda que tendremos de trabajo para poder llegar este próximo 11 de diciembre con las mejores propuestas que se construyan desde territorio, desde todas y cada una de las expresiones, mujeres, hombres, de nuestra entidad, y por con ello poder tener una gran participación, de lo que estoy seguro, será la gran asamblea que permitirá a nuestro partido construir las líneas de acción. Espero hayan podido alcanzar a escuchar cómo es que van a entrar a este proceso electoral del año dos mil veintidós, pero sí, ya todos listos, porque arrancan, hace ya algunos, en un par de semanas, en unas semanas, que el Instituto Estatal Electoral dijo ya, pero fíjense, porque ya tienen que destinar quiénes van a ser sus candidatos hacia la gubernatura del estado de Oaxaca. Ahora, esta otra nota, ya vamos a las buenas, se integra Capulal Pandeméndez al programa de la Organización Mundial del Turismo. El pueblo mágico de Capulal Pandeméndez es parte de un programa Upgrade Best Tourist Village. Este programa habla de las mejores villas de turismo, que está avalado por la Organización Mundial del Turismo, que busca convertir las actividades turísticas en un motor para la transformación y el desarrollo rural y bienestar de las comunidades. La OMT, la Organización Mundial del Turismo, trabaja a través del programa Upgrade con 20 villas del mundo. Pero nótese esta gala, esta distinción que tiene Capulal Pandeméndez. Hay 20 villas en el mundo, avaladas por esta organización, y entre ellas se encuentra el primer pueblo mágico de Oaxaca, que es Capulal Pandeméndez. El programa que va a aterrizar en esta comunidad va a recibir el respaldo de la Organización Mundial del Turismo y de sus socios para realizar mejoras. La intención es mejorar el aprovechamiento del turismo para ofrecer oportunidades, salvaguardar sus comunidades, las tradiciones y el patrimonio. Las poblaciones que han adaptado enfoques innovadores y transformadores con respecto al turismo en las zonas rurales han tenido excelentes resultados y les van a construir estas villas, una infraestructura que permita fomentar la conservación de los recursos naturales y culturales. Van a practicar, hacer prácticas sostenibles, entre otros. Este programa es una red internacional que busca intercambiar experiencias, aprendizajes y oportunidades. Pero nótese, sólo 20 municipios en el mundo tienen esta distinción y Oaxaca es uno de ellos, particularmente Capulal Pandeméndez, donde vamos a ver infraestructura de primer nivel. Es una inversión que afortunadamente no tiene nada que ver con el gobierno ni estatal ni federal y diría que ni municipal prácticamente, porque es una inversión extranjera. Bueno, esta sí fue una muy buena noticia. Leo a Israel Mendoza que dice saludos, Reddy. ¿Cómo estás? Apolonio Mendoza que lo ve pero no dice nada. Órale, compadre, salúdanos. ¿Cómo estás, amigo Apolonio? Gusto en saludarte con seguridad en la costa de Oaxaca. Emanuel Alcántara, buenas tardes, Reddy, qué buena página tienes, visual interactivo, 10 de 10. Ah, gracias, Emanuel. Estamos hablando de www.laverdaddeoaxaca.com. Los invito a que se echen un clavadito a esta página. Todavía está en construcción, pero nuestro portal de noticias ahora es traducido textualmente a 32 idiomas, incluyendo las lenguas madre como náhuatl, seri, zapoteco y mixteco. Así que seguro va a ser interesante que te eche un clavadito a este portal que estamos construyendo con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este 3 de diciembre se celebra, se conmemora a las personas que tienen alguna discapacidad. La intención es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Recibí la invitación del gobierno del estado porque el DIF estatal Oaxaca, que encabeza Ivette Morán de Murat, realizó una ceremonia muy emotiva. Les traje algunas imágenes de mi visita a este evento tan maravilloso en el que hicieron saber sobre más de 3 y medio millones de acciones en favor de las personas con discapacidad a lo largo de este gobierno. La señora Ivette Morán de Murat nos hizo un recuento de cómo encontró el DIF cuando llegó y cómo está ahorita. Yo quiero dar un testimonio. En el 2018 me accidenté y mi rehabilitación corrió a cargo del DIF estatal Oaxaca. Me dieron atención de primer nivel, el equipo fue de primera y sólo me cobraban 25 pesos por mis terapias. Fui como cualquier ciudadano oaxaqueño por supuesto y créanme, de primer nivel, sí están trabajando a favor de las personas con discapacidad. Incluso hoy escuché un término que me llamó la atención, discapacidad temporal y discapacidad definitiva. Yo tuve discapacidad temporal, no pude moverme, estaba cuadrapléjico y ahí en el DIF estatal Oaxaca me ayudaron a salir de ese cuadro. Hoy ya está juego fútbol, ya me he hecho mi carrerita sin problemas, pero fue gracias a ese servicio que está dando el DIF estatal Oaxaca, del cual de hoy testimonio lo están haciendo y lo están haciendo bien. Así que enhorabuena por el trabajo que está realizando y un día para conmemorar. Y además es día internacional. Oye, antes de irme, bueno todavía me falta un poco, te voy a platicar sobre el clima para que no te tome por sorpresa. Esta información nos la envía nuestro amigo Oscar Valencia García desde Protección Civil de Oaxaca, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca. Oaxaca nos hace saber que habrá algunos intervalos de chubascos, ligeras lluviesillas. No te emociones, ya la temporada de agua se acabó. Aunque está tan loco el clima que no me sorprendería que un día nos cayera granizo, al otro día nieve y después subiera un solazo. Pero no te voy a confundir, la realidad es que vamos a mantener intensas radiaciones solares durante las horas centrales del día con temperaturas de 28 grados la máxima y durante la mañana y noche habrá temperatura de 10 grados centígrados en promedio. Es decir, van a continuar las temperaturas frías, sobre todo en las partes altas de Oaxaca. Hoy me decían en Protección Civil que donde se está sintiendo mayor frío hasta de un grado centígrado es en la Mixteca. Y vaya que si es frío porque a cero grados centígrados el agua se congela, se hace hielo. Es decir, en la Mixteca, en algunos momentos, haz de cuenta que estás metiéndote al congelador de tu refrigerador de ese tamaño el frío que está haciendo en la Mixteca y apenas vamos para la temporada invernal. Así que las recomendaciones son a cubrirse, a taparse bien, chamarra, abrigo, bufanda, gorro, guantes, etcétera. Y a qué pares oreja a los medios de comunicación como este, donde te avisamos sobre los pronósticos del tiempo. Come mucha fruta amarilla que es rica en vitamina A y vitamina C. Las naranjas, por ejemplo, amarillas y naranjas. Es decir, el plátano es bueno, la guayaba es buenísima, que es amarilla, las mandarinas, que es su temporada. Coman ese tipo de verdura, de fruta, porque es la que va a fortalecer su sistema para enfrentarlos. Y hablando de problemas que tenemos que enfrentar, el COVID-19 sigue siendo una amenaza seria, real, para todo el mundo. En Oaxaca se registraron sesenta, doscientos diecinueve casos activos de personas con COVID-19 en sesenta y ocho municipios. Nos hacen saber que hay cinco hospitales que están trabajando al cien por ciento de su capacidad. Durante las últimas veinticuatro horas se contabilizaron treinta y un casos nuevos de COVID-19 y desgraciadamente una defunción. Con esto hablamos de cinco mil quinientos noventa y seis decesos desde que inició la pandemia. Voy a darle un giro a nuestra información para platicarte que el Congreso del Estado de Oaxaca demanda protección del patrimonio cultural de Oaxaca. Esto es importante, las instituciones encargadas de salvaguardar el patrimonio e identidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos recibieron una solicitud del Congreso del Estado de Oaxaca en el que se les pide que apliquen los mecanismos necesarios para poder lograr el respeto al patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y que se aplique formalmente esta ley federal de protección al patrimonio cultural de los de las comunidades indígenas y afromexicanas. Así que no es si quieren, es que tienen que hacerse respetar la ley. Este es el propósito de las leyes, que se cumplan. Esta otra noticia que te quiero dar me gustó. Viene de la diputada Eufrosina Mendoza Cruz, que te decía hace un ratito, que levantó la mano en el Partido Revolucionario Institucional para ser considerada una, la posible candidata, la candidata hacia el gobierno del Estado de Oaxaca. Bueno, pues ella, desde la Cámara Alta, allá en San Lázaro, levantó la voz para proponer que se genere una comisión especial que pueda vigilar a dónde caramba se van a ir, 158 mil millones de pesos. ¿Oíste bien? 158 mil millones de pesos que han sido destinados al interoceánico y al tren maya. Resulta que de acuerdo a las nuevas políticas del gobierno federal, nadie puede supervisar dónde está ese dinero, cómo se gasta, en qué se gasta. Se utiliza al arbitrio de quienes están a cargo de la construcción. Por eso es que la legisladora oaxaqueña Eufrosina Cruz Mendoza, que por cierto viene de comunidad indígena. Ella dijo, no señores, tenemos que nombrar una comisión que esté revisando qué está sucediendo con ese dinero, porque además, cuando inició el proyecto del Tren Maya, el gobierno dijo que iba a costar 139 mil millones de pesos. Sin embargo, a finales de 2019, nos dijeron que dice mi mamá que siempre no, ahora va a costar 156 mil millones de pesos. Y resulta que en este tiempo, 2021 a finales, vuelven a alzar la voz, quienes están a cargo de la construcción del Tren Maya, y dicen, ¿qué crees? Que ya todo se encareció mucho y van a costar 180 mil millones de pesos. Por favor, este es un verdadero insulto. ¿Cómo es posible que haya subido 41 mil millones de pesos el presupuesto de estas infraestructuras tremendas? En solo un par de años. Es inaceptable. Por eso Eufrosina Cruz Mendoza sale en defensa del dinero de los mexicanos y dice, no, hay que revisar puntualmente dónde está ese capital. Ponme las imágenes, por favor, de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza. Ahí está, para que la ubiques, porque la vamos a ver muy seguido en los próximos días, sobre todo en esta ruta hacia el gobierno del estado de Oaxaca. Voy a platicarte sobre un tema muy sensible, el agua. Ya no hay agua, ¿eh? Llueve y lo que tú quieras, pero casi no hay agua. Escasea demasiado. Tenemos escasez de agua. De manera que el Congreso del Estado de Oaxaca tiene un compromiso parlamentario muy fuerte para garantizar que haya agua para todos los ciudadanos. En materia de mantenimiento, rescate y preservación de los recursos hídricos en la entidad. Quien se encarga de atender este asunto es la Comisión Permanente de Agua y Saneamiento. Ahí la diputada Eva Diego Cruz dijo que desde el Poder Legislativo van a trabajar sobre la gestión, sobre la conservación, sobre la preservación y atención de los asuntos en este rubro. Sobre todo por la fuerte contaminación que sufren las principales afuentes de Oaxaca. Tremendo problema que tienen ahí y no se va a resolver con palabras bonitas. No se va a resolver con que den un discurso ahí muy bonito, muy adornado. Necesitan generar acciones contundentes, específicas, con conocimiento de causa para poder dar resultados. A saber que haya agua limpia para los oaxaqueños. Pues con esta nota es con la que voy a terminar el noticiero del día de hoy. Viernes 3 de diciembre año 2021. Se nos va diciembre, bueno, pues gustosos por todos aquellos que aún seguimos de pie trabajando. Enviamos un sentido pésame a todas las familias que lamentablemente perdieron algún ser querido por causa de esta pandemia principalmente. Y reiteramos que tenemos que seguir cuidándonos porque esto no se ha terminado. Gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales. Gracias a quienes comparten nuestro noticiero. A los nuevos infonautas, internautas que nos están viendo a través de la verdad de Oaxaca Digital que se encuentra en la línea de internet. Nos vemos el lunes. Si todo sale bien, cuídense mucho. Tápense porque va a estar haciendo frío. Excepto en la tarde va a hacer calor. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana.